Señora Negrete Santamaría. Muchas gracias, señor presidente. Señor Carriedo, los fondos europeos asignados a nuestro país representan una tabla de salvación. Hablamos de 140.000 millones de euros, una cifra que representa el 11% del PIB nacional. Del total, a Castilla y León llegarán ya el próximo año 293 millones para revertir las consecuencias de la COVID-19. Podríamos decir que se trata de la oportunidad de la década para nuestro país y también para nuestra comunidad. Y como no puede ser de otro modo, debemos aprovecharla. Pero sabemos que Europa nos observa con lupa. Arrastramos problemas estructurales en nuestra Administración que impiden aprovechar el 100% de la financiación que recibimos. Tenemos un amplio margen de mejora. Señor consejero, esto no puede convertirse en un remake del plan E del señor Zapatero. O lo que es lo mismo, despilfarro, irregularidades y fracaso. Tanto es así que si hubiéramos usado tan solo la mitad de aquel plan, en el momento y del modo adecuado, las consecuencias de la crisis del 2008 habrían sido muy distintas a las que sufrimos todos los españoles. El hombre que comete un error y no lo corrige comete un error mayor. Miren, desde la programación de las inversiones hasta su certificación por la Comisión Europea pueden pasar años. Y cualquier pequeño error puede convertirse en un fracaso total. Es importante saber qué hacemos, pero es más importante saber cómo lo hacemos. Por ello, desde Ciudadanos queremos proponerle tres medidas para aprovechar hasta el último euro de los fondos que lleguen a Castilla y León. Señor Carriedo, debemos, por un lado, planificar y anticipar nuestras inversiones, aprovechar las economías de escala y talentos de nuestros empleados públicos y eliminar las duplicidades simplificando la carga burocrática. Con estas tres propuestas tendremos una Administración saneada y lograremos ejecutar de forma eficaz y también de forma inteligente los fondos que lleguen a nuestra comunidad. Señor consejero, a día de hoy tenemos información suficiente para avanzar hasta final de año en la fase de tramitación de estas propuestas. Por esta razón, es imprescindible, ya se lo he dicho, planificar y anticipar nuestras inversiones, como también lo es aprovechar las economías de escala y el talento de nuestros empleados públicos, para reducir el coste administrativo y también para unificar la contratación pública posible. Apostemos por nuestros mejores funcionarios, profesionales que conocen a la perfección la gestión pública en materia de inversiones. Y, por último, señor consejero, debemos eliminar duplicidades y simplificar la carga burocrática. La Administración no puede ser sinónimo de trabas, debe ser sinónimo de utilidad. La Administración no puede dejar esto a un lado, siempre de la mano de la prudencia y también siempre de la mano de la transparencia, como mejores garantías de la contratación pública. Por todo ello, señor consejero, yo le pregunto, ¿cómo pretende la Junta de Castilla y León configurar la oficina para la gestión de los fondos europeos destinados a la recuperación económica y social de nuestra comunidad? Muchas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el consejero de Economía y Hacienda, el señor Fernández Carriedo. Sí, muchas gracias. Quiero comenzar agradeciendo su disposición a colaborar y a participar conjuntamente. Usted lo decía bien a las claras. ¿Cómo queremos configurar esta oficina? Pues contando con el talento de los empleados públicos y, por tanto, esta es una oficina donde queremos la participación activa de todas las consejerías, porque todas las consejerías van a ser gestoras de estos fondos. Y lo vemos también como una oportunidad, porque hoy conocíamos el dato de estimación de crecimiento económico por comunidades autónomas que hacía el Instituto de Predicción CEPREDE y señalaba que su predicción es que para este año Castilla y León iba a ser la comunidad autónoma de España con un menor impacto de la recesión en este ejercicio medido en términos de PIB. Vamos a tener recesión, sí, pero si se cumple esa predicción y tenemos que trabajar para que sí sea, tenemos que conseguir que esa recesión sea menor en Castilla y León que en la media de España. Y los fondos que en los próximos años nos van a venir del Next Generation, de la nueva generación, van a contribuir a ello. Nosotros nos lo hemos tomado en serio desde el minuto uno. Constituimos esa oficina a la que usted hace referencia. Ya tenemos elaborado ese primer documento en donde formulamos cuáles son nuestras solicitudes en torno a la definición de los reglamentos y en torno a cuáles son los gastos elegibles y deben de ser para definir de aquí a las próximas semanas. Este es un documento que ya hemos enviado al Gobierno de España desde el día 6 de este mes de octubre o del mes pasado de octubre. Y sobre esa base estamos ya trabajando en la definición concreta de proyectos que, lógicamente, iremos avanzando en la medida en que conozcamos ya cuáles son los diferentes gastos elegibles para colaborar en estas actividades. El Gobierno está ya definiendo su plan nacional y en la medida en que vaya a contar con las comunidades autónomas que esa participación va a ser más activa en las competencias que tenemos asumidas, pues vamos a poder ir incorporando esos proyectos. ¿Qué nos queda ahora por delante? Pues, lógicamente, como usted ha dicho bien, definir esos proyectos, definir los acuerdos marcos de colaboración con el Gobierno para presentar ante la Unión Europea, el llegar a acuerdos de colaboración conjunta con otras comunidades autónomas para defender intereses comunes. Lógicamente, tal y como leemos nosotros, los temas relacionados con los aspectos demográficos y de territorio son vitales y que se tengan en cuenta por estos fondos. Y aquí vamos a encontrar muy buenos aliados en las regiones que comparten con nosotros ese foro español de regiones con desafíos y con desafíos demográficos. Tenemos que alcanzar un gran acuerdo de comunidad. Esa fue la invitación que hizo aquí en sede parlamentaria el presidente de la Junta de Castilla y León y que dio lugar hace unos días a reuniones singulares con cada uno de los portavoces de los grupos parlamentarios para conocer su opinión, que dio lugar también al envío de petición también de colaboración a diferentes agentes sociales y económicos en el ámbito de nuestra comunidad autónoma y que fue la posición que defendió ante el Gobierno de España en la última conferencia de presidentes que también contó con la colaboración de la presidenta de la Unión Europea. Y a partir de ahí, defender los entes de Castilla y León. Lógicamente, nosotros entendemos que en el reparto de esos fondos, el aspecto territorial, el aspecto demográfico, tiene que tener un peso muy importante. Yo le agradezco la buena disposición. Estas ideas de planificación, de economías de escala, de contar con el talento de nuestros empleados públicos son muy bien recibidas. Son las líneas en las que queremos nosotros y yo creo que nosotros vamos a hacer un buen uso de esos fondos. Constituyen una oportunidad en términos estratégicos, pero también en términos de transformación y aprovechamiento de recursos para nuestra comunidad. Muchas gracias.